Hola amigos muy buenas tardes, miren acá tengo una pequeña maquetita, donde voy a enseñar lo que es este sistema eléctrico de las TBS 5A, en esta parte tenemos el comando, miren, este es un comando moderno, comando derecho, en esta parte de acá tenemos el comando izquierdo, switch, el switch de emergencias, switch de gas y gasolina, acá tengo el relay de luces, mi plasher, acá tengo el, le he adaptado un chanchito, ya, esto es el mismo trabajo que los relay, saben que estas motos trabajan con dos relay, pero esto lo vamos a hacer más adelante, ya, más o menos para dar su unidad es este, ya, acá tenemos que me va, cuando se activa esto me va a prender esto, es como que se ve el motor de arranque, ya, en este comando de acá, vamos a tener el botón rojo para detectar, este botón de acá, lo vamos a hacer trabajar antes para limpiar para brisa, acá tenemos el switch de alta y baja, tenemos el switch de alta y baja, tenemos el, luces direccional izquierda y derecha, el switch de luces direccional, acá tenemos el, el switch, que nos va a permitir este, a esta moto, lo entra este positivo de batería por un cable color negro, color rojo línea negra, ya, vaya al switch, cuando tu abres el switch va a salir por un cable color amarillo o color naranja, ya, sale, lo va a alimentar a este comando, lo va a alimentar a este botón, al switch de gas y gas y gasolina, al switch de, no se si este es de emergencia, y al comando de la, de la automático, miren, en el primer toque, que lo mucho que este botón, miren, me va a prender luces de cuarto, ya, ahí está, luces de cuarto, ya, tanto posterior como de latero, ahí estamos, cuatro, ya, ahora, en el segundo toque que yo doy, va a prender, según que este botón esté allá, si está en la posición de luz alta, voy a prender luz alta, si está en la posición de luz baja, voy a prender luz baja, miren, está en luz baja, miren, luz baja, acá, y acá, ahora, cambio el botón, el de acá, miren, el de las luces altas y bajas, va a prender luz alta, miren, ahí está, luz alta, cambiamos acá, luz baja, luz alta, luz baja, y luz alta, y luces de cuarto queda prendido porque no lo tengo machucado este botón, no, quieres apagar las luces de cuarto, simplemente machucas este botón, y se apaga, miren, ahí está, luces de cuarto, luz alta, luz baja, y salta, luz baja, ya, ahora, acá tenemos, en modo, apagado, ya, miren, en el medio, entonces, aparte de gas, y gasolina, miren, al gas, le va a llegar un positivo, con un cable color azul, línea nega, que nos va a simbolizar este acá, miren, vamos a hacer la paz, miren, a gas, y me prende, ahorita estuviera en modo gas, lo machucamos, al centro se me quita, damos al lado, al otro lado, modo gasolina, ya, parece, ahí está en modo gasolina, apagamos, lo ponemos en el centro, donde no es, está apagado, ahí no hay fácil ni de gas, ni de gas, ya, vamos, a luces, direccionales, vamos a apagar este switch, aquí, eso es direccional, direccional, izquierda, direccional, derecha, apagamos, ya, luces de emergencia, ya, luces de emergencia, ahora lo que vamos a hacer es, apagamos, y vamos a activar lo que sería, el tricor, miren, cuando activo el botón del tricor, lo va a alimentar la batería con corriente positiva por un cable rojo negro, va a entrar a nuestro chanchito, y del otro lado también va a servir un cable rojo negro, que va a venir al motor de arranque, que sería este, y el que nos va a mandar la señal negativa, es este, el TCI, ya, cuando la moto está en neutro, por un cable color marrón, línea blanca, para activar nuestro, lo arrancador, eso lo vamos a explicar bonito, cuando estamos en las plazas presenciales, ahorita no lo puedo decir todo, porque, porque se supone que, si yo hago esto de acá es para, para las plazas, ¿no? y entonces cuando estén presentes, ahí yo lo voy a indicar, este cable es para tal cosa, este color de cable es para tal cosa, ¿ya? acá están todos, entonces todos los colores, ya, código de colores, ¿ya? tenemos un blanco verde, un color celeste, un amarillo, línea verde, color amarillo, color naranja, color negro con blanco, tenemos este, gris, tenemos blanco, raya negra, tenemos todo eso, pero todo eso tiene, eh, a qué componente hacer trabajar, pero eso lo voy a hacer cuando estén los clases, ¿eh? ahora mire, vamos a dar el blanco, la que estamos acá, y voy a prender este, ¿ven? ¿ven? entonces así es, este es un pequeño adelanto, ¿ya? yo, este, estoy haciendo, en las noches hago en vivos, eh, de partir de las ocho y media, dos horas, en TikTok, si ustedes quieren entrar a TikTok, a aprender algo de lo que es sistema eléctrico de motos lineales, de motores, armar cajas, todo eso, pueden entrar, visitarme, en las ocho y media, ¿ya? todos los días, en las noches, vamos a prender, luces de cuarto, luces, bajas, luces altas, ¿ya? este, luces altas, vamos a prender, este, luces de emergencia, ahí está, miren, vamos a prender, modo, gas, ahí está, ¿ya? vamos a prender, este, el trico, que sería aquí de acá, el botón, ahí está, vamos a dar a la rara, voy a prender en esto, ahí está, ahí estamos en modo gas, cuando checamos al otro lado, nos va a prender este modo gasolina, miren, modo gasolina, ¿ya? entonces eso los quería mostrar a ustedes, si ustedes quieren, este, aprender lo que es sistema eléctrico, de, de la TBS, me pueden visitar, y poco a poco vamos a ir aprendiendo, ¿ya? esto es una pequeña maqueta, yo ya tengo los ramales comprado, completo de la, de la TBS, pero eso lo voy a hacer en un, en una maqueta más grande, todo tendido al cableado, y ahí ya lo vamos a ver más bonito, ¿ya? espero que les sirva en algo el video, y no olvidarse, a suscribirse al canal, a compartir, y a seguirme en TikTok, en TikTok estoy, como mecánica murdo, que me van a encontrar siempre, y en Facebook, ¿ya? todas las noches, a partir de las 8 y me, ya estoy ahí, pueden visitarme, si ustedes quieren, aprender algo de, de sistema eléctrico, y de motores, y ahí tienen las maquetas, ¿ya? estas maquetas son donde, doy clases, ahí ya está, ¿ya? los motores los tengo, por ahí metido, ahí están metidos, lo tengo más allá, de mi cuarto, tengo motor de vallate, B, motos lineales, todo tipo, ¿ya? eso sería todo, gracias, gracias, todos, 5, 2, ¿no? ¿no? 2,